No, contame un poco la historia de John Lennon Y si a negro rara le hizo una canción a John Lennon ¿Cómo van a obligar a hacer una canción a John Holmes? Pagitarle Guinness es el pene más largo, ¿no? 36 centímetros Sí, aparte está, por lo menos le hizo Hice frente a la chicholín Aparte de ustedes es más famosa y más ingeniosa, ¿no? No me importa lo que diga ni tu madre ni tu tía Pero te voy a dejar la cola como para que te pase una sandía Le invita por los dos No me importa lo que diga ni tu padre ni tu prima Pero te voy a dejar la cola como para que te quede parecida una sandía Pero sí que es poesía Y este es mi homenaje Para John, amigo John Es mi homenaje ¡Suscríbete al canal!